Ahora, la innovación en un minuto. Crea el gobernador Arturo Núñez Jiménez la unidad especializada de comunicación social sobre seguridad pública, entre las facultades que le corresponderán realizar destaca en el planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de la unidad. Difunden a través de las redes sociales, video de una agresión a un conductor de un autobús de pasajeros por un supuesto agente del Instituto Nacional de Migración, que aborda un camión durante un retén en alguna parte de Tabasco. Con 32 votos a favor, fue aprobada por diputados de la 62ª Legislatura la comparecencia de la directora del YUNCA, Cristel Pérez, misma que se realizará de manera privada. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, participó esta mañana en la segunda reunión del Grupo de Coordinación Regional Cepsona Sur-Sureste, que encabeza el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. La información en un minuto.